Chavales, ahí lleva a Rubio otro, dale tú pa'lante, dale tú pa'lante, dale tú pa'lante. Dale pa'lante, dale pa'lante que estante viene pa'ca, tío, me caigan dos muertos estantes. Caigan dos muertos estantes, ahí. Dale pa'lante, tú dale pa'lante, ahí está grabando. Correo. Tú da, da, pa'lante, que la vete una vez aquí. Qué guapa, tío. Ponte aquí. Ponte aquí a donde hace el video guapo, tío. Cogete tuerdes o... Visero, visero, voy a bajar el soco, que no me fui un pelo del soco y abajo vivo. Viste el detalle del visero, mirá. Fibra, ¿lo veis que no se vale? Pues aquí estamos todos disfrutando, mirá, el rubio es otro, para que vea que no es falta tener marca de nadie para coger pargo. Viste como se dobla el socillo. Sapa, me colo en un hospital y me damos que quita sapa, y otra vez fuimos a un camping y encontramos un caza de río que por el cielo también. Estas cañitas están más lentas, ¿eh? Estas cañitas están más lentas. Estas más lentas, disfruta más, ahí está ya, ahí está el pargolla. Te veo, ¿qué? No, pero ya estaba tanto ahí, mira, mira, corvina, 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 corvina. Vámonos. La otra y la otra cañera está aquí. No pasa nada. No, corvina. Sácala con cuidado que no va a haber notas. Mirá, chavales. Esta es la maciante. Corvina. Está pinchada la vehicula toda la vuelta. La corvina es importante no pegarle pinchar. No, yo le pincho siempre en el mismo sitio. El adicate. Esta tiene 8 kilos. A ver, no vaya a doblarse la punta, le voy a pegar 2. Ahora le cae el carbono a otro. Es la caña del soco, eh. 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 No pasa nada. Vale, ahí hay de todo, eh. ¿La veis, no, chavales? No la vamos a levantar porque hay un cabronazo ahí. Sí, siempre hay un cabronazo ahí. No es que lo hiciste aquí, oye. Jaja. No es muy rápido. Oye, va. ¡Gracias!